Hoy día estamos dando por terminado el segundo grupo de serenos. El segundo grupo que ha mejorado en las expectativas en cuanto a la instrucción, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la sapiencia y en cuanto a la actitud. Vamos a enseñar entonces la entrega de diplomas y distintivos con un fuerte aplauso. De ahora en adelante, la segunda batación del curso de serenos municipales de Santiago de Surco. De esta manera, el señor Carlos Guamán Mar, por haber ocupado el primer puesto del curso de capacitación de sereno y como flamante sereno de Santiago de Surco, recibe la distinción correspondiente de manos de nuestro teniente alcalde, el señor José Luis Pérez Alemán. Fuerte las palmas entonces para su compañero, Carlos Guamán Mar. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de todos mis compañeros integrantes del segundo curso de sereno municipal para agradecer a todas y cada una de las autoridades y funcionarios que hicieron posible la realización de este segundo curso de sereno municipal. credo en sereno, sereno soy por vocación, de corazón noble y leal, al cuerpo de serenago pertenezco, por eso a Dios y a Surco agradezco, seguridad y confianza, mi presencia debe inspirar, mi presencia debe inspirar, por lo tanto el respeto al vecino, por lo tanto el respeto al vecino, debo alcanzar, debo alcanzar. Presidente alcalde, me enorgullece de entregarle la placa recordatoria del segundo curso de sereno municipal a nombre de 50 alumnos que han participado por la instrucción, agradece la instrucción y partida. Muchas gracias a todos su grupo, así se lo agradeceré y le entregaré el palo alcalde. Cuando asumimos el compromiso de ser la mejor escuela de serenos a nivel nacional, lo hicimos pensando en generar y fortalecer la confianza entre el vecino y sus autoridades, creando un ambiente grato, digno de una convivencia social, basada en el respeto, la solidaridad y sobre todo, promoviendo la colaboración del vecino en el mantenimiento de la seguridad de nuestro querido distrito. Un brinde de honor por todos ustedes los 50 serenos graduados. Felicidades. Gracias. Gracias.